¿Qué tal, señorita Magali? ¿Cómo está usted? Muy bien, señor Rodríguez. Aquí le traigo su correspondencia. Muchas gracias. Señorita Magali, usted siempre anda tan deprisa. Muchas gracias. Queridos amigos, yo sé que a lo mejor ustedes se ponen a pensar, oh, Tito Rodríguez, con esa modelo tan preciosa que tiene en sus shows, siempre se pone nervioso. Pues yo no, yo nunca me pongo nervioso por esas cosas. Los cojos. Para ustedes, queridos amigos, la melodía seleccionada esta semana, y dice así. Yo te tengo a ti, tú me tienes a mí, siempre juntos vamos, y la vida celebramos, venga bien o mal. Para mí es igual, soy afortunado, de estar a tu lado, y ser bien amado, y ser bien amado. ¡Qué felicidad! Que te tengo a ti, y me tienes a mí. Venga bien o mal, para mí es igual, soy afortunado, soy afortunado, de estar a tu lado, y ser bien amado. ¡Qué felicidad! Que te tengo a ti, y me tienes a mí, y me tienes a mí, y me tienes a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!